secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Regocijada y todos ustedes me dicen hermano Sebastián lo queremos mucho, lo respaldamos, lo necesitamos, nos gusta oír sus consejos, que lindo es saber esto, que hermoso que se siente por dentro, no saben la paz y la calma, yo creo que se siente igual que como cuando un cantante termina de cantar y siente el aplauso del público, ese es el mejor abrazo, por eso hermanitos lindos, hermanitos de Dios, sigan asistiendo a sus consultas, sigan sus tratamientos, aquellos que no han podido venir a terminar sus tratamientos, a pasos agigantados vengan para que triunfen y ya vamos prácticamente a llegar a la semana mayor, llega la mitad de año y se acabó esto, y por eso el tiempo pasado, el tiempo perdido, los santos lo lloran, Usted evite problemas, desgracias, muertes, angustias, dificultades, triunfe en el campo político, sentimental, económico, emocional, físico, hoy mismo, llamándome personalmente, hablando conmigo, o con uno de los integrantes de la comunidad, secreto de amor, mi teléfono, 313-838-5822, 311-838-5822, o 320-257-0666, quiere verme en televisión, en mis videos, marque www.santerocubano.com, y ahí sabrá absolutamente todo de mí, podrá ver todo lo que usted quiera ver, mi biografía, fecha de nacimiento, cuánto nací, estatura, peso, color de piel, porque me exijo, me exijo a las personas para que conozcan y sepan quién es Sebastián Santeiros, que es un verdadero guía espiritual, 24 consultorios a nivel nacional, ahí en www.santerocubano.com, ahí encuentra directamente las direcciones de cada sede, no las doy por estos medios televisivos, porque trabajo a puertas cerradas y bajo absoluta reserva, lo hago así porque...